El presidente del gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, ha recogido el título de procesionista de honor que ha concedido la Asociación Procesionista del Año. Sánchez ha declinado hacer declaraciones a los medios de comunicación tras la entrega de este título y se ha remitido a su portavoz del gobierno regional. Es tradición nombrar procesionista de honor de la asociación al presidente del gobierno regional. Pedro Antonio Sánchez ha recogido hoy su título en el Palacio de Aguirre concedido por la Asociación del Procesionista del Año de Cartagena. Hemos venido a la visita protocolaria que nos ha atendido maravillosamente nuestro querido presidente y le hemos invitado a ver las procesiones, si quiere, también a nuestro palco de honor que es la Real Sociedad Económica. El presidente del gobierno regional ha eludido hacer declaraciones a la prensa sobre el título de procesionista de honor y sobre otras cuestiones políticas de actualidad como las declaraciones realizadas por el expresidente Alberto Garre y la polémica generada en las filas del Partido Popular. Pedro Antonio Sánchez ha remitido a su portavoz del gobierno, Anoelia Arroyo. El presidente les ha transmitido su agradecimiento, el presidente es procesionista, vive la Semana Santa de la región de Murcia con mucha intensidad, él procesiona en su lugar de origen, de nacimiento y además esta Semana Santa va a ser una Semana Santa muy intensa, el presidente va a estar en distintas procesiones aquí en Cartagena. La Asociación Procesionista del Año de Cartagena continuará mañana con sus actos, se entregará a José López, alcalde de Cartagena, la insignia de oro como presidente de honor del colectivo.